¿Y aquí no me dan bonovals? Eh, no. Nah. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro let's play de Leyendas Pokémon Arceus. Yo soy el C y me acompaña el Arturo. Hola. Y vamos a ir a... Buenas tardes. A continuar nuestra serie de... De... ¿Ranqueo? De... De... De una, dos, tres... Nuestra tetralogía del ranqueo porque tenemos que subir de rango. Yeah. ¿Has probado...? Ah... Parezco profe Pokémon a esta altura, pero... ¿Has probado evolucionar Pokémon? ¿Qué? ¿Has probado evolucionar Pokémon? No. ¿Para llenar la...? No. No, no he probado. Yo solo... Solo digo. 29. ¿Puedo ser peso o vals? No. ¿No tenéis guijarros rojos? No. ¿Puedo tener más de 100 de algo? Creo que no. Estoy seguro que perdimos guijarros negros en la última vez que me desmayé. ¿Pero no sé si tengo 99? Mmm... ¿La de la corona no lo puedo decir? ¡No, no, no, no! No, si el máximo es 9, 9, 9. Ah. Sí, sí, tenéis razón. Ya, ahora me acuerde. Ahora me acuerde. La de la corona... ¿Dónde deberíamos volver a...? Pero está lloviendo. Ya ahí. ¿No tenéis paraguas? No. Eh... Me suele perder. ¿Qué nos falta acá? Eh... ¡Ah! ¿Y le paga el sol? Bueno, ¿no puedo comprar Pokébola? Sí, puedo. ¿Tú con quién? Con él. Me gustaría comprar o vender a Pokébola, gracias. Ahí tenés. Ah, tampoco me gusta más tanta. ¡Oh! Son muy poquitas. ¿Y aquí no me dan bonovals? Eh... No. No. Ah, ah. Todavía no existían, ¿po? ¿O no eran muy honorables todavía? Claro. La honorable o normal. Al final, ¿para qué sirve? ¿Para que se vea bonito? Sí. Se supone que tiene la misma estadística que una Pokébola normal. Bueno. Ah, ¿verdad? ¿Tenemos que capturar más de estas juegas? ¿Tenemos? Sí, mira. Capturados. 7 de 12. Oh, interesante. Ejemplares pesados. ¡Wow! Qué pesados. Porque, bueno... No, se dice que es pesado, se dice que es duro. ¡Oh, medio tiro, buen! También Starly. ¿Me llamamos con tu grama Starly? No, no, yo ni que... No, ni que... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿También lo escuchaste, cierto? ¿Qué era? ¿Qué fue eso? A ver, devuélvete. No sé ni nada. ¿Qué es algo sonó? ¿Tú me estás de acuerdo que algo sonó, cierto? Sí, algo sonó. ¿Qué es algo sonó? ¿Qué sería? ¡Qué raro! Un bonguripocho. ¡Ojo! ¡Gijarro! ¡Gijarro! Algo te vio. ¿Qué me puedo haber visto? ¡Ese! ¡Ese de ahí! Te vio. Espera, deja aquí el guijarro. ¿Qué metió? ¿Qué sonaría? No También me vio Hola Au Eso no lo he visto También me vio También se vio Voy a... Debería averiguarlo ¿Qué cosa? Porque el sonidito Tengo una sospecha Pero no creo Un Silicon Alpha Ojo Oh, tengo una sospecha bien fea ¿Qué pasó? Espero equivocarme ¿Qué pasó? Da un segundito Pokémon Bueno Pokémon Arce Ah, shit Ah Mi cedo es gordo Te vio el Beauty Flake Sí, ya me vio Y ese Beauty Flake también Como que el sigilo no es lo tuyo Seba Como que no miras Estoy escondido No es lo que se ha pasado No me vio 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 A ver Algo por aquí, no Oh Lo sabía ¿Qué? Era un chini Ese sonido Sí Era un chini Cerca Que apareció Ah Bien por él ¿Ah? Bien por él Soy muy pesado, weón Nunca más comparto mi alegría contigo ¿Alegría? Weón, me estás literal diciendo que me perdí un chini ¿Y querés que me alegre? O sea, no lo perdiste ¿Está allá? ¿Todavía? Supongo No creo, weón ¿Dónde era yo? Ay, no me acuerdo Ya Demoslo por perdido ¿Y querés que me alegre? ¿No te gusta nada de lo que te digo? Mi mamá tenía razón Mejor me busco a otro No mentira, mi mamá te adora, se va ¿Cómo? Ahí está, viste ¿Qué? Un conejo De un... Ah, esto es perro eléctrico Oh, un... Chinx De esa misma, weón Le golpeó, weón Estamos todos de acuerdo que le golpeó, ¿cierto? La gente La gente, si es que ven esto Cuando escuchamos el sonidito es como Weón, desenvuelta Weón No ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió? Se tiró Ahí está todavía Murió Ah No, ahí está todavía Pero miré para acá, po Buena, buena Por Detroit Tenemos nuestro primer Chini De forma natural Porque hay una misión que te encarga de capturar un Pony Tachini Creo que lo tenemos Claro, pero ese es como obligatorio O sea, lo vaya a tener Es como el verde rojo Claro, claro, claro Estoy tan contento por nosotros Me alegro, Arturo Que estés feliz Algunos de nosotros Tiene que estar Te odio ¿Por qué? ¿Ves? Por eso me llevé a los niños Se va, rojo Se va, los guajardos ¿Qué diablos? Es que algunos Pokémon cuando te ven Escapan Y como se dan vuelta Los atrapáis por detrás Guajardo Guajardo Se escapó Es bonita la Pokémon Es Pokémon Home, weón Me gustaría tener a todos mis Pokémon en esa Pero supongo que no se puede Pero míralo como captura este hombre Deténganlo Ese estaba dormido Míralo como captura Bebé ¿Qué? Es guajardo Guajardo Oye, por ahí hay un Snorlax Ten cuidado Que me llaman captura el Snorlax Dice ¿Te atreví? Es un alfa Que en el mar Te quiero mucho más Chao, cocino, Larry Los vimos En el mar La vida es más sabrosa Ah, y era un árbol de... No me fijé Te quiero mucho más Yo dije ¿Para quién le tiró la Pokémon al árbol? Que guay Guajardo En el mar Se va Hay un Snorlax Vamos a atraparlo Es buen alfa En el mar Se va Dime ¿Podrías hacer algo por mí? Dime ¿Podrías ir a la isla de allá? Dame un segundo ¿A cuál isla? ¿Esa? No Gira Gira, gira No Gira, gira, gira Esa de allá ¿Esa escapó de ahí? Sí, se escapó ¡Vuelve acá, maldita! Se va a arrancar Se va a arrancar ¿A dónde? Al mismo lugar Donde se arrancaba el Rumble ¿No viste que de repente Como que Desapareció? Sí, 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 caché ¡Wiii! Ándase allá, por favor Ah, Arturo Tenía que hacer valer la pena Y una Un review Pesado Anda para allá No va Otro iphone Otro iphone Dos iphone ¡No, no! ¡No! Ipon, quiero ser tu amigo Oye Me está igual Se va ¿Qué? Lo tenía al frente ¿Para allá? Para allá No, parece que Me lo imaginé Arranca pajarito ¡Sálvate! ¡No! Ok, eso fue genial ¡Por qué mon! No ¡Uh! Con bici ¿No tenemos ¿No tenemos? ¿No tenemos? No sé Filo ¿Un combi come por tres? ¿Sí? No ¡Uh! ¡Uh! A veces tú tenías una puntería Y a veces tenías una puntería Vamos, gastando pokebolas ¿Por qué no las podías ir a recoger, weón? ¡Qué penca eso! ¡Ya! Lo estás diciendo a propósito Sí No sé si te había dado cuenta Pero cada vez que me Que decís Ya, gastando pokebolas Tiro tres pokebolas más ¿Por qué sí? Me estás diciendo que tengo un poder Que no sabía que tenía No te había dado cuenta Que lo llevo haciendo Treinta episodios Espérate Si quieres un pokemon es uno Sí, está durmiendo Claro, es un iphone ¿Cómo no conocí un iphone, Arturo? Por Dios Estoy muy pitizor Y se escapó ¡Vanando aquí! Yes Oh, el inferno El legendario inferno Creo que ya tuvimos un encontro con él Sí, fallamos Miserablemente ¿Quieres probar a usar la pesada? No, es porque no tengo como distraerlo Mmm Tuvieres Hay un ítem que podéis fabricar más adelante Que es como una sticky ball Ya Una bola pegajosa Que es la hueá más potente Que le podéis tirar para aturdirlo No, es que están las bonguri Las bombas de lodo Y esas hueá Y como con tres de esas Deja ahí tonto un alfa Mira tú Se va a sigilo más diez Sí, lo sabía No, te vio ¿Pero cómo se me moví? No sé Tiene visión de pájaro Pero es un mono Sí, un mono pájaro ¡Fearth Monkey! ¡Un nuevo superhéroe! Dice que hay parado como hueón Y se escapa como hueón ¡Vuelve aquí! Creo que te viene persiguiendo un globito Para llevarte Nada ¡Y se escapó de nuevo! ¡Mono! Ahora es personal No, creo que se fue Ya se fue Porque de noche se van los monitos Y llegan estos globos Y llegan estos globos No puede dar agua ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Me oí? No me oí No ¡Oh, guay! ¡Gracias! ¿Tiene la parte más baja? Tengo que estar más abajo porque no me ven entonces ¿Qué es? Un NPC creo No Buena weón A ver si lo capturo, claro Es tan satisfactorio cuando los pides por detrás y sale el efecto Creo que yo lo dije Sí Creo que lo mencioné Bueno, filo No, estoy muy lejos Vamos Un grabo Abajo y ve ¿Cacháis cómo funciona? ¿Cacháis cómo funciona? Sí, Arturo, funciona todas y cada una de las PC No, lo que pasa es que cuando no funciona No funciona No 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 Para que nos ha ido mal con los alfa, buen ¿Qué querés que te diga? Es que con los alfa tenés que pelear y yo no quiero pelear Que vaya a tratar de capturar al alfa, ¿no? Arturo, claramente eso ya ha salido mal, ¿por qué lo intentaría de nuevo? ¿Y qué estás haciendo? Esa cosa te va a matar No, ella no me ve ¡WOW! ¿Viste eso? ¡YEP! Pero no te vio Dios mío, se va Lo siento, pero eso está que fue muy genial ¿Hagámoslo de nuevo? No ¿Pero no fue genial? Sí ¿Hagámoslo de nuevo? No ¿Cómo se llama? ¿Abispo? Por desgracia me he olvidado cómo se llama Pero el quit de la cuestión es traerme a ese Pokémon Que no tiene guadañas Que tiene guadañas por los... ¡Sighter! Este Pokémon nos había encargado un sighter ¿No tenemos un sighter? ¿No tenemos un sighter? ¿Qué? Lo podemos revisar acá ¿Qué está pasando? Eso está pasando ¿Qué? Se va Guajardo Se lo vi No me río de ti Me río contigo Es distinto Sí, sí, sí Ya Se va Yo jamás me reiría Yo jamás Uy, ese sonido Ah, un Luxray Cuidado Aguas And un Luxray Alfa Para más remate Oh, loco Es enorme Me encantaría tenerlo ¿Por qué, Val? ¿Por qué, Val? Al tiro, ¿no? Necesitamos captar Pokémon Para subir de rango Nunca me voy a cansar del Bueno, hay un alfa por aquí Ese Ah, no ¿Dónde se fue? Te juro que había un alfa Luxray ¿Cierto? Nunca estuvo ahí, Arturo ¿No se puede creer? ¿Qué vio? Creo que el Luxray De ahí Yep, te vio Se va Te vio Ya ¿Y qué punto? Ahora Cuidado Chao Cuidado Cuidado con el Driflum Driflim Timbloom Ahí está, viste Es el No No, 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 no ¿Y el qué? ¿Tan mal estoy? Quienquiera que sea en los comentarios Puede por favor corroborar Si de verdad Vivo en alfa Luxray O Mi mente de viejo Mel se lo imagino ¿No? No, no No te llegan hasta acá, ¿cierto? No deberían Hasta aquí llegaste Déjenme subir Déjenme subir Let me up Let me up Let me up Wajardo ¿Qué cosa? Si le tiráis Si le tiráis más pokébolas probablemente lo rompas Si le tiráis más pokébolas probablemente lo rompas ¿Lo puedo capturar? ¿Decuriste un nuevo pokémon? ¿Va a llegar alfa? ¿De acuerdo? Claro que es un Magikarp alfa Mira, ese es el Choro ¿Qué va a hacer contra mí? ¿Usted va a hacer salpicar? Efectivamente Un Magikarp Sigue siendo un Magikarp Pero es alfa Física ¿Qué es eso? ¿Pero si las pokébolas flotan, Arturo? Claro ¿Están llenas de aire? Claro, si no, ¿cómo respira el pokémon? Exacto ¿Qué batalla más emocionante? ¿Qué increíble contenido de calidad? Eh, la cagó Oh, te lo voy a pitear, señor No Uh, nice Sí, me he metido el plom Nice Ahora sí ¡Abajo y ve! Yes Todo tuyo Eres el orgulloso dueño De un Magikarp alfa ¡Yay! Oh 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 No hay ocupado esas cositas, ¿cierto? ¿Qué cositas? ¿Las piedritas de esfuerzo y esas cuestiones? No, que recuerde Oh Yay ¡Yay! Un Garados Que puede volar ¿Otro Magikarp alfa? No, ¿cierto? No, creo que está normalito Ah, sí, es normalito Eh, como es naranjo No, cachos y los ojos Te engañan Eh Oh, mira que se cree Escapó Justo en la cabeza ¡Un Headshot! Oli Yo también quiero jugar contigo Chao Chao No, ¿me puede seguir hasta aquí o sí? ¡Chao! Se puede Te disparó con su bildo de agua Ten cuidado Atrévete a hacerme algo Atrévete No juguís con el peligro Sí, ya me olvido Ya me olvido Ya se fue ella Ella ya me olvidó Go SAC Te vi ¿Cachaste? Corre el Dildo de agua No, si ya no he hecho nada Ah, ya Ahora es personal No Ah, ya, menos Solo un Garados Dijo el Seba Después de intentar Capturarlo de nuevo Quiero pensar Que estas pokebolas Son Como son de madera Son Biodegradables Claro Por lo tanto No importa que Estéis llenando El lago de ella Pero miralo Mirá al pibe Como captura Excepto ese Se escapó Ah Seba ¿Qué? Cuando saltáis Del este Y apretáis el botón De capturar Sí Como que te Ponís cámara lenta Mentira Que el juego tiene Bullet Time Sí A ver Salto Y Mentira Que el juego tiene Bullet Time ¡Vale mi talento! Jep Se había olvidado Eso Jodón Perdón I'm sorry. I'm tigre. Nope. Se volvió, loco. Funciona. No sé, no sé, me tienen visto. Ah, ya. No, no, pero me refiero, ¿te sirve? Sería bacán que el... Que el venado tuviera esa hueá, pero... No puedo capturar el Pokémon cuando está el venado. Túpido venado. Te iba a pedir que lo probara Iris, pero... Es verdad que... Fueguito. ¿Todavía estamos buscando, Wajardo? No, estoy tratando de volver para donde el profe. Sí, no puedes volver por ahí. Te cortan el paso. Tienes que dar la vuelta. Pero ahí está el símbolo. Sí, pero no puedes pasar por ahí. Por eso tienes que dar la vuelta. Uy, chavo, qué mal. Oh, puedes ir por aquí arriba. Claro, creo. No te cortan el paso acá, ¿cierto? Uy, se me olvidó. A ver, dale. Dale, dale, dale. Pongamos la prueba. ¿Qué perdemos? Además de tiempo. Valioso tiempo. Hay un árbol ahí arriba. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y hay un Staraptor. Bien. Adiós. A ver si puedo ir todo el camino para donde está el profe, Wajardo. Parece que sí. Sí. Sí, parece que sí. ¿Me perdonáis? Estoy puro, Wajardo. Va. 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 Lo hice dos veces. Lo hice tres veces. Voy a empezar a pensar que es a propósito. No. Están muy cerca esos botones. Wajardo. Sí, estoy puro hueando si alcanzáis. O por lo menos no tenís que darte la vuelta del hueón. Que salte, dice. ¡No! Seba, piensa en tu familia. Piensa en los que te queremos. Seba, ¡no! ¡No! Oh. Oh, igual te pegaste. No pensé que te vayas a pegar. Yo tampoco. Oh. Oh. Tan, tan, tarán. Tien. Creo que está arriba. Creo que está allá arriba. Exacto. Claro. Oh. ¿Y qué? ¿Lo perdiste? No, por la del lodo. Pero no, por la del lodo. Ah, para tirarla. ¿Dónde era? Para allá. Para allá. Para allá. Tienes que ver lo mismo, por favor. Seba, ¿por qué tienes tantos mágicos? Que son tacaños, weón. Ok. Pero tú, estamos pasando por malos tiempos. Y ahí, me faltan muchos puntos. ¡Dime! Voy a seguir investigando. Bueno, vamos a conseguir los puntos que nos faltan fuera de cámara. Y nos vemos en el próximo episodio cuando podamos subir del rango. ¡Yay! Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Cuídense y adiós. Chao, chao. Chao, chao.